Dice, hallar el volumen del sólido de revolución generado de hacer girar la recta igual a x más 1 alrededor del eje hoy no, lo vamos a hacer mañana entre y igual a 0 e y igual a 3 a ver, igual a x más y, yo voy a hacer un dibujito en que sea vale, igual a 0 igual a 0, ¿cuánto vale x? menos 1, ¿no? igual a 3 si vale 3 el ejemplo si igual a 3, x vale 2 yo voy a intentar, o yo intento entender lo que se está haciendo en la página de teoría entonces me dice que calcule el volumen al girar eso respecto al eje hoy es decir, que te saldría una cosa así ¿cómo se llama esto? ¿qué juegan los niños? un diábolo, ¿no? ¿sí o no? aquí yo vale, el método de disco es que calculo el volumen de este disco luego el volumen de este disco, luego el de este, luego el de este, luego el de este, luego el de este ¿vale? entonces me dice como giramos respecto al eje hoy, tenemos que integrar respecto a la variable y ¿vale? entonces x es igual a y menos 1 y hay que hacer la integral la misma integral de pi desde 0 hasta 3 de y menos 1 al cuadrado diferencial de y ¿qué es lo que cambia con respecto al método anterior? que cambia la variable lo único que cambia es la variable ya está pero es lo mismo pi por lo que sea al cuadrado y lo único que cambia es que cambio despejo la x para integrar respecto a la y si no miráis el ejemplo pues no os enteráis pero como no os queréis enterar que es lo mismo que hay que aprender las cosas una vez y ya está ¿para qué liarla tanto? si es lo mismo solo cambia el eje pin le da la vuelta despeja la x y la pone ¿qué pasa? fácil ¿no? le llaman de disco porque cuando lo calculas así de una manera y así son discos que vas calculando porque es en el eje y pero es lo mismo el concepto es el mismo corchete grande corchete chico bueno vamos a poner paréntesis por si lo hace algún niño de primaria que no se líe 3 al cubo 27 entre 3 9 más 3 menos 9 ¡uh! bueno es lo que hay menos 0 qué triste ¿no? 3 pi efectivamente 3 pi ya está pero no es el método